Y bien, mis tres niños se van a convertir en máquina tragaperras humana. Para ello, la máquina tragaperras número uno la enlazaré con los cables mágicos con la máquina tragaperra número dos. Aquí. Más cerca. Ahí. La máquina tragaperras número dos la enlazaré con los cables con la máquina tragaperra número tres. Y la máquina tragaperra número tres, como no tiene máquina tragaperra número cuatro, va a ser la palanca. Cuño fuerte. Ahí. Cuando yo agarre esta palanca y diga, agarro la palanca y... Vosotros diréis, tira, pero muy fuerte. Un ensayo. Agarro la palanca y... Tira. Y yo tiraré tres veces. Tintón, tintón, tintón. Todo el mundo quiere que me responda bien fuerte. ¿Qué es esto? Una. Secreta. Más fuerte. Una. Secreta. Hay un montón de combinaciones mágicas y secretas. Solamente vas a poder escoger una. Puedes tocar un montón de símbolos distintos y diferentes. Jesús, cuando yo te diga, preparado, listo ya, no antes, tú pones tu mano desde ahí, desde ahí. La pones aquí así, coges desde aquí y la levantas por donde quieras, ¿vale? Por donde tú quieras. Todavía no, Jesús. Cuando yo te diga, ¿vale? Señores y señores, vais a lanzar todos y cada uno de vosotros una moneda mágica. Así que cada uno de vosotros quiero que cojáis una moneda ya. Arriba, arriba, arriba la moneda. Cuando yo diga, preparado, listo ya, la vais a lanzar a más de 500 kilómetros por hora. Vosotros sois la máquina de tracapedra, así que... Únete, únete, únete. Ahí. Abre la boca, el monedero. Abre la boca, ese es el monedero. Abre la boca, el monedero. Abre la boca, el monedero. Pavanca. Ahí. Arriba la moneda. Arriba la moneda. Uno. Dos. Y tres. ¡Lanzadla! ¡Bien! Agarra la palanca y... ¡Bien! ¡Bien! Una, dos y tres. Bueno, la primera ya la tenemos. A lanzar completamente el número siete. Fuerte el aplauso para Jesús. ¡Siete! Campana, pero nos pueden tocar un montón de premios. Y haremos lo mismo. Mone la arriba ya, mone la arriba. Una, dos y tres. ¡Lanzamos! Agarra la palanca y... ¡Bien! Y tres, por el medio. Dos. De dos. ¡Aplausos gigantes! ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Jesús... Tú sabes que si sacamos otros siete, Jesús, nos llevamos... Ya, niña, que se ha parado la música, ¿eh? A ver, para ti. ¿Sabes, Jesús? Que si nos toca otros siete, nos llevamos el premio gordo. Una naranja, Jesús, pero nos puede tocar un montón de cosas. Marien, nos puede tocar un montón de símbolos. Jesús, este para el final. Todavía no. Porque viene la moneda más especial. Niños y niñas, la mano arriba ya. ¡Una! ¡Arriba la moneda! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Fuerte! ¡Era que te lo diga, la cancha que tiene! ¡Es tiqui tiqui, eh! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Tiqui tiqui tiqui tiqui! ¡Siguiente! ¡Tiqui tiqui tiqui tiqui! ¡Fuerte! ¡Tiqui tiqui 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 tiqui! ¡Y ahora sí! ¡Una, dos y tres! ¡Agarra la palanca y... ¡Viva! ¡Tiqui tiqui tiqui tiqui! Jesús, en tu mano inocente está toda la responsabilidad. Si sacas otros siete, ¡premio gigante! ¡Otro siete, otro siete! No, bien, no, señora, no engaña a la gente. ¡Fuerte! ¿Y el reloble, hijo? ¿Estás esperando? ¡Fuerte, María! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Hágalo! ¡Tachán! ¡Siete, siete! ¡Diamontes! ¡Fuerte el aplauso! Esto ya se esconde a todos, ¿eh? No, señora, le hemos de costillar. ¡Nada más de su interior, mira! ¡Y nada, María!